El centro de mi vida eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!